¿Qué onda, carnal? René, ¿cómo estás? Oye, quería hablar contigo sobre ti y mi tía Yolanda. Bueno, de eso quería hablarte yo. René, la tía... Larry, yo no estoy jugando con Yolanda. Yo la amo. De verdad, estás muy enamorado de mi tía Yolanda. A lo mejor te parece una locura por las edades. Bueno, me imagino que va a recibir muchas críticas. Larry, Yolanda tiene derecho al amor, sin importarle el que dirán. Lo importante es que ustedes como su familia la apoyen. Me parece mentira que tú te hayas enamorado de ella. Te lo juro que no sé qué decirte. Es que todo es tan... tan inesperado, no sé. ¿Quién lo iba a decir? Mi tía Yolanda. Mirá, René. ¡Gracias!